La concejala del Partido Popular, Cristina García, ha hablado esta mañana de la gestión del alcalde Alberto González al frente del Gobierno local. Afirma la concejala que González está empeñado en hundir el pueblo de Villarrobledo. Dice Cristina García que el alcalde vive en un mundo de color de rosa y que para el Partido Popular este mundo es muy distinto a como González lo pinta. Para el Partido Popular, Alberto González tiene abandonados muchos ámbitos de actuación del Ayuntamiento y se centra a García en el área de educación en primer lugar, afirmando que el alcalde les ha defraudado mucho. Recuerda en este sentido que González se manifestaba con la camiseta verde y su pancarta, denunciando la concejala que a día de hoy no está haciendo nada cuando la educación, dice, está peor que antes. Cristina García afirma que esperaban más de un docente dedicado a la educación. Y la verdad es que en este tema el señor Alberto González nos ha defraudado mucho, muchísimo. Muchísimo a todos, no solo al Partido Popular, sino como digo, a un pueblo entero. Todavía recuerdo al señor Alberto González cuando se celebró el Día de la Educación con su camiseta verde y con su pancarta. Y ahora, a día de hoy, ¿qué está haciendo el señor Alberto González? Cuando la educación está peor que estaba antes. Como digo, la verdad, nos esperábamos algo más de un docente, de alguien como docente que se ha dedicado a la educación. Y, como va diciendo, a día de hoy, pues las cosas en educación van peor que iban antes. Por eso, yo me pregunto y le pregunto al señor Alberto González por ese mundo de color de rosa que él nos cuenta. Afirma la concejala popular que el alcalde no paga a nadie, recordando que existe una deuda contraída de 22.000 euros con el Instituto Cencibel, que todavía no ha sido abonada al centro por parte del Ayuntamiento. Pregunta García, al primer edil, que dónde está el dinero que iba a ir destinado a los colegios para aumentar el presupuesto, dinero que se dijo que saldría del programa más activa tras su retirada y que afirma no ha sido así. Se pregunta también la concejala que dónde está ahora la camiseta verde y la pancarta del alcalde y que desde dónde está luchando en materia educativa, diciendo que suponen que lo estará haciendo desde su cómodo sillón. ¿Qué hace el señor alcalde en materia de educación? ¿Ahora dónde está? ¿Dónde está con esa pancarta y con su camiseta verde? ¿Desde dónde está luchando el señor Alberto González? Debemos pensar y creer que está luchando desde su cómodo sillón, evidentemente. Llama la atención Cristina García, al alcalde, sobre la bajada de ratios en los colegios que se prometió, señalando que a día de hoy son ilegales y que el Partido Socialista permite que así sea. Pregunta también a González sobre los apoyos de infantil y sobre las mejoras para la atención a la diversidad, así como sobre las mejoras laborales para los profesores e interinos. Porque, señor Alberto González, ¿dónde está la bajada de ratios? ¿Esa bajada de ratios que prometieron? Y además, tenemos que decir que en Castellán-La Mancha las ratios que tenemos son ilegales, pues una orden de su partido en contra de la ley permite que estas ratios sean ilegales. Señor Alberto, ¿dónde están los apoyos de infantil que usted tanto reivindicaba? ¿Y por qué ahora no reivindica tanto? ¿Dónde están, señor Alberto González, esas mejoras en la atención a la diversidad? ¿Dónde están las mejoras laborales de los profesores? ¿Qué pasa con las condiciones que se le prometieron a los interinos? ¿Qué hace usted para ayudar a estos profesores, compañeros suyos? ¿Qué está haciendo usted para ayudar al profesorado que está frustrado permanentemente por las políticas de su jefe, el señor Emiliano García Page, y por los engaños reiterados? En este sentido, explica Cristina García que las bajas de profesores siguen sin cubrirse y que se están realizando contratos de un tercio de jornada. Dice la concejala que qué tiene que decir el alcalde sobre esto y sobre los colegios públicos y escuelas rurales que han tenido que cerrar. Denuncia García que los colegios rurales han tenido que cerrar porque no hay niños y que su apertura fue una cuestión de autobombo por parte del gobierno regional. Por otro lado, quiere saber Cristina García cuándo se abrirá la escuela infantil Lucas Blázquez, algo que dice, prometió el alcalde, incumpliendo esta promesa, ya que a día de hoy permanece cerrada. ¿Qué pasa con Lucas Blázquez, con la escuela infantil? ¿Cuándo piensa usted abrirla? Una promesa incumplida más de las que usted tiene que pensaba abrir y que no ha abierto. Supongo que será porque, igualmente, que pasa en los colegios rurales, será porque no hay niños y evidentemente parece inviable abrir una escuela infantil sin niños. Piden desde el Partido Popular al alcalde que visite los centros educativos y que se ponga a trabajar y a reivindicar que todas estas cosas por las que la concejala le pregunta mejoren en Villarrobledo. Le piden también a Alberto González que deje de vender humo y que atienda las necesidades de los colegios, volviendo a la realidad, recordándole que las subvenciones a las asociaciones de autoayuda y clubes deportivos siguen sin pagar, así como a los proveedores con facturas en los cajones. Afirma Cristina García que con todo esto el alcalde demuestra falta de sensibilidad y respeto hacia los colectivos y ciudadanos de Villarrobledo, a los que dice sienta muy mal estar sin cobrar mientras él derrocha y malgasta en lo que sí le interesa. Dice que el gobierno de Alberto González está aumentando la deuda del ayuntamiento, lo que conllevará una subida de impuestos, lo que demuestra, según García, la mala gestión que se está realizando desde el Ejecutivo local. Por último, pregunta la concejala popular al primer edil si sigue durmiendo a pata suelta por las noches, como dice que afirmaba este que hacía, aunque se muestra Cristina García convencida de que así es, ya que dice que al alcalde le importa poco el pueblo de Villarrobledo y en lugar de sacarlo a flote, lo que hace es hundirlo. Nos comentó en pleno que él dormía a pata suelta y yo ahora pues le pregunto que con este panorama si lo seguirá haciendo. Evidentemente creo que sí, que el señor Alberto González le sigue durmiendo, como él dice, a pata suelta, porque nos ha demostrado que con su nefasta gestión, y a los hechos me remito, nos ha demostrado que a este pueblo le importa bastante poco y que en vez de sacarnos a flote lo que está haciendo es hundirnos.